Bueno, buenos días a todas y a todos. Les agradecemos su presencia en estas oficinas el día de hoy. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa a la que convocamos. Mi nombre es María Gabriela Patistán Ruiz, hija de Alberto Patistán Gómez, quien fue trasladado hace seis meses a Guasave, Sinaloa. Ahorita acabamos de tener una conferencia para dar públicamente la noticia sobre su amparo que se realizó cuando lo llevaron. El amparo directo, apenas el 29 de febrero, se dio la resolución de la sentencia donde nos dan la noticia de que precisamente su traslado fue injustificado, fue un traslado arbitrario, donde el juez de quinto distrito aprobó de que fue inconstitucional, de que lo traerán de vuelta. Entonces esperamos a que lo traigan de inmediato, como lo llevaron, porque también en su expediente del amparo pudimos ver que precisamente el Estado fue el que pidió el traslado de mi papá a un penal federal donde pedían precisamente que lo llevaran a las Islas Marías o fuera del Estado. Por otra parte, también subrayar, y van a ver en el documento que les vamos a entregar en el pronunciamiento, vamos a anexar las copias de la solicitud que hizo el Secretario General de Gobierno, Noé Castañón, solicitando el traslado de Alberto Patistán justo cuando se encontraba en una huelga de hambre en el Cerezo número 5. Nosotros cuando fuimos enterados de este traslado, le llamamos de manera inmediata directamente a él y bueno, él negó categóricamente conocer el hecho, negó conocer los motivos del traslado y responsabilizó a la federación de este operativo en el que se movilizaba en Alberto Patistán. Hoy tenemos una prueba documental en la cual está asignada por él mismo, Secretario de Gobierno, y solicita en este caso el traslado del profesor a las Islas Marías o cualquier otro penal fuera del Estado de Chiapas. Entonces, la conferencia fue con el fin de dar público esta virtualidad y de que pronto regrese y como también anunciamos para el 17, en el bosque que se va, vamos a hacer una reunión, una asamblea con todos los pueblos, los habitantes del bosque para pedir y exigir la libertad global. Va a ser en el bosque a las 4 de la tarde en el domo municipal. Estamos exigiendo la libertad del profesor Alberto Patistán Gómez, pero también exigiendo el cumplimiento del amparo que se ha interpuesto por el traslado injustificado del profesor Alberto Patistán. En la resolución de este amparo por el traslado injustificado, el juez quinto de distrito con sede en Tuxla Gutiérrez, recientemente el 29 de febrero, pues acaba de declarar inconstitucional el traslado que se le realizó al profesor Alberto Patistán. Hubo un comunicado, una carta pública que se leyó de diferentes organismos nacionales e internacionales, en donde estamos exigiendo básicamente su libertad del profesor Alberto Patistán y esperamos que en cualquier momento de esta semana se pueda llevar a cabo el traslado del profesor Alberto Patistán al cerezo número 5, que es en donde se encontraba. Particularmente hablé de la historia de Alberto Patistán, quien es él, como su pueblo en el bosque, están defendiéndolo como preso político, como un preso injustamente encarcelado porque él es inocente, de lo que le acusan, toda la solidaridad que ha tenido porque han enviado cartas a los gobernadores, a los presidentes de la república, toda la afectación psicológica, porque considero que la estancia prolongada en prisión configura para decir que hay tortura psicológica. En la evaluación que hago pongo nueve tipos, nueve métodos distintos de tortura, como la humillación, la depresión sensorial, la falta de sueño, la mala alimentación, la no atención médica, la desestructuración de la personalidad. Y me centré mucho en lo que es un ceferezo, porque son centros de exterminio, hay varios en el país, hay mucha población que está muy afectada psicológicamente, físicamente también, por estancias prolongadas en ceferezos. No son centros de rehabilitación, son centros de cosificación, de deshumanización, de cambiar la identidad de la persona para conseguir que no sean, para conseguir una forma antisocial de responder, para transformarlos. Entonces es una violencia tan sutil. Por otro lado, la convicción que él tiene de que está actuando con justicia, que él es inocente, que él es un preso político, su convicción también ideológica, pero también su espiritualidad tan profunda, le hacen ser una persona capaz de enfrentar esta situación. Está haciendo mucha oración. Nos dijo que los primeros días en el ceferezo hacía 12 rosarios diarios, y que actualmente estaba haciendo 5 rosarios diarios, pero que además estaba haciendo evangelización al interior con otros presos, porque después del primer aislamiento tuvo ya convivencia en su celda con otras personas. Entonces es increíblemente su capacidad de residencia, de afrontamiento positivo. Cuando lo escuchamos por teléfono es su misma voz, pero esperamos que realmente cumplan el retorno, porque ya un juez así lo dijo y no hay motivos por los cuales mantengan a Alberto tan lejano de su familia. Mirada colectiva.